Y además me llama la atención que salga a defender este señor, a Manuel Domínguez, sobre el que dice que yo he emprendido una cruzada y una campaña de desprestigio. Yo, una campaña de desprestigio contra Manuel Domínguez, que no pude ser en la última entrevista de verdad que me di asco hasta yo, o sea, fue una cosa babosa pero de 100%.